sean bienvenidos ustedes en la tercera semana de web play donde le traemos los resúmenes highlights de los juegos que transmitimos durante toda la semana mi nombre es harrys y mi compañero buenos días ginto un gusto y vamos a empezar y arrancar de una con todo el resumen de la semana empezando con el martes las partidas de valoran que estuvieron increíbles lady gaga contra i4 que fue un marcador bastante cerrado pero no toda la partida partidas muy cerradas pero la adaptación de i4 al momento de defender para empezar a parejar el score buenísimo justo después ksp team contra berserk en un 6 13 es un poco más diferente dominando el terreno a base de estrategias sólidas y muy contundentes por parte de ksp tendrá que ya lanzó el line of y va a ir por el enemigo esto va a seguir haciendo tiempo ok y el juego es el juego es si el juego es para ti y el punto lo ganó ley día con ese vino y muy bien empezando también con rocket league tenemos un match que estuvo bastante bueno que fue shadows contra humildes fc donde inclusive shadows tomó la ventaja en el primer juego porque humildes fc sólo tenía dos jugadores a comparación de ellos que tenían tres como originalmente se está jugando en esta plataforma seguido de esto en el segundo match ya entramos con que también shadows se les va un jugador por problemas de conexión por lo que humildes fc hace una remontada épica casi en sus últimos minutos de la partida llevándose el juego 2-1 y ya arrancando el tercer match tenemos una vez más a humildes fc derrotando completamente a shadows aprovechando la desconexión y llevándose la remontada del día en el segundo enfrentamiento ya tenemos a champions crucea contra huasa fc me encantan por cierto estos nombres por parte de ambos equipos donde champions crucea siendo el caballo a derrotar el caballo negro del torneo con un mvp por parte de ed rd al anotar los únicos dos goles que hubo de la partida dándoles el win de la primera match en el segundo enfrentamientos vendría huasa fc con una adaptación impecable por parte de sus tres jugadores donde inclusive aprovecharon la asistencia de un jugador de champions crucea para que les diera un gol y les diera la ventaja 2 a 1 y en el tercer y último juego no por nada su nombre es champions crucea llevándose completamente el juego en tiempo extra estaban sudando la gota gorda pero aún así no por nada se llaman champions lograron sacar la partida adelante y tercer y último enfrentamiento del día para rocket league viene siendo askeladd versus cabecitas team donde askeladd dominó profundamente el juego en no sólo una pero en dos partidas deseándole un adiós y hasta luego a su contrincante dominio total y el juego neutral impecable también intentando pura mosca telmex con la salida no y crilla ahí dejando el baloncito esperando que pasa hace el brinco muy bien esperado y leído esa jugada para que llegue el gol el cuarto gol para hacer y para la tercera semana de league of legends este jueves vimos a no palitos gaming contra mapalotes entregándonos una nueva partida de dominio no palitos parece que tienen muy bien esta win condition donde mister beast gaming se encarga por completo del early game no contaba con bike que es este campeón con gancho que que rota demasiado bien pero no se queda sin opciones toma este blitzcrank y repite el mismo proceso uno tras otro piqueo tras piqueo a la línea que se presente una ventaja completa y arrasadora dominio y cierran esa partida maravillosa para seguir avanzando mandar a mapalotes a lucers bracket pero no es necesario para cerrar esta partida jinx ya puede cerrarlas con estos tres cohetazos a cada torre y va a significar el gigi ángel quien cerró la partida ya huye están viviendo la fuente están viviendo la fuente ese se va a ir de ese gancho externe y al final hoy muy buena partida en a palitos no decepcionan con sus jugadas en equipo y justo después de este pues de esta estompeada viene la partida de las más parejas que hemos tenido en transmisión me parece que es la más larga del torneo que fue de thunders contra machiavélicos siete dragones elementales completos si no lo ha visto se le digo que vaya a ver la increíble partida parecía perdida por completo para thunders machiavélicos contaba con una botlane muy adelantada pero desde la línea superior ese top laner ese bolívar consigue una ventaja suficiente como para hacer una amenaza real en las peleas en equipo y se vuelve una un baño de sangre que sí es entre los carries de machiavelos y de thunders increíble nada más sale el fizz y tenemos al maokai que puede defender esa tristana y vemos como borra las torres con cuatro vasiquitos ya está terminando de caer por parte de esta tristana cuando cuenta con la bomba ya esa definitiva de maokai frena por completo la salida de base y ese ataque básico se va a intentar en la partida sí sí 48 minutos de parte muy bien y arrancando con la escena de smash bros tenemos nada más y nada menos que drago cario que ojo es el jugador que está proyectado a llegar bastante lejos en el torneo contra su oponente secuencio en el cual drago cario usando su personaje lucario hizo y deshizo lo que quiso en el terreno de juego haciéndole un tristoc en la primera partida y en la segunda inclusive como quien diría uno jugando con la comida se fue hasta un time out aprovechando los siete minutos en el reloj para poder jugar con su contrincante y llevarlo hasta arriba de 200 por ciento dándole el win un 2 por 0 en el segundo match tenemos a lucky 18 contra luis alba el cual el lucky 18 utilizando el personaje joker con el gran arsén en sus espaldas lo cual logró un tristoc bastante contundente contra el pobrecito de luis alba y así mismo a pesar del cambio de personaje siendo incinerador si fue una partida bastante pareja pero no lo suficiente para que arsén una vez más hiciera de las suyas y lo que y dándole la victoria 2 por 0 y una vez más tercer match ya tenemos al lucky 18 con su personaje joker contra pk gamer el cual estaba utilizando en primeras instancias al personaje pikachu recibiendo un dominio completo por parte de joker 3 por 0 en las stocks y en el segundo match también a pesar del cambio de personaje a salud hacia lucina tenemos un contundente tristoc siendo joker el que dominó completamente el escenario yéndonos al cuarto enfrentamiento de la noche tenemos a momichis contra hoshi en el cual se vio muy parejo en el enfrentamiento hubo un pequeño desconexión ahí como siempre tenemos un problema de internet pero no pasa nada nos arrancamos en el segundo enfrentamiento ya que ambos estaban más que dispuestos para darlo todo en el escenario bastante parejo y al final momichis resulta ganador llevándose la victoria asegurada con el pase a top 32 para el quinto y último enfrentamiento de la noche tenemos a nada más y nada menos que mr horny contra eram siendo este el vencedor de la partida ya que mr horny parecía que era un completo speedrun bien dándole dos tristoc seguiditos en las dos matches utilizando su personaje riddle que para este punto es raro de ver en un nivel competitivo pero bastante seguro de sí mismo y sus habilidades salió vencedor saliendo a la siguiente ronda en la fase del torneo y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de well played resumen semanal yo fui jinto y aquí está conmigo harris qué pasa mis leones negros espérenos en la siguiente entrega así cada semana les tendremos el resumen preparado así mismo los invitamos a checar los brackets para que vean en dónde quedaron sus amigos cuates o participantes en qué en qué fase del torneo están en estos momentos y también la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales llámese facebook twitch youtube o también twitter y eso es todo en esta parte nos vemos a la próxima bien jugado